Bien, y el testimonio entonces de la empresa FIMACO, esta metalúrgica que representa gran parte del potencial de la metal mecánica. Gustavo, te toca representar en esta región, desde Fran y todo Esperanza, a Remonda Castro, Yondir, con una inserción muy importante y presente en este gran escenario. Bueno, buen día Martín, ante todo el público, sí, una vez más estamos participando de FECOL y bueno, representando la marca y apoyando este evento. Con la esperanza de que esta lluvia también traiga alivio en la necesidad, porque en algún momento hubo demasiada agua, allá por abril, donde puso en serio riesgo el sector productivo lechero, principalmente aquí. Pero las condiciones naturales hoy exigían un poco más de lluvia para encarar la campaña agrícola. La verdad que a pesar del diluvión que tuvimos, estaban faltando una lluvia como la que hemos tenido en la madrugada. Bien, y la Feria del Repuesto muy pronto va a ser una realidad, también una convocatoria que ya es clásico dentro de la propuesta de Yondir. Así es, estamos trabajando aduamente, lo esperamos el 7 de octubre en San Francisco para la Feria Original del Repuesto de Yondir. San Francisco que es el lugar más joven de todas las inserciones de Remonda Castro y en este caso con tonada cordobés. Así es, bueno, hace poco que hemos inaugurado, pero bueno, gracias a Dios viene muy bien la socursal de San Francisco. Bueno, que tengan mucha actividad aquí, felicitaciones por estar apoyando a este gran escenario que es Feria de la Colonia, que también Remonda Castro lo ha apoyado desde el comienzo. Así es, una vez más estamos apoyando y yo creo que siempre hay que estar marcando presencia y bueno, estar cerca de los productores que siempre se acercan a saludar, a charlar y a visitar más. El potencial, la calidad y la eficiencia del verde de Yondir. Una pausa y continuamos aquí desde este gran escenario.